La hija y una de las principales asesoras del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, está en Colombia y con ella viene al país la Iniciativa para el Desarrollo y para la Prosperidad que pretende apoyar a por lo menos 50 millones de mujeres en el mundo. Vino la hija de Trump, esa que se llama Ivanka, esa que se llama Ivanka. Y el ministro feliz con lo que ya pone en la banca, lo que ya pone en la banca. Ole, ole, lola, ila, lo que ya pone en la banca. El tigre Falcao fue presentado ante los fanáticos turcos del Galatasaray este miércoles en el estadio Turk Telkom, arena de la ciudad de Estambul, que tiene capacidad para recibir a más de 50.000 personas. Falcao consiguió equipo y hoy celebra la nación. Falcao consiguió equipo y hoy celebra la nación. Pues va a ajustar las semanas para la jubilación. Pues va a ajustar las semanas para la jubilación. Y otro que se cambió de equipo fue un terapeuta gringo que dice que curaba la homosexualidad. El hombre dice que curaba la homosexualidad y terminó siendo gay. ¡Qué bella casualidad! Y ya como terapeuta cambiar un poco le toca. Hoy ya no hace consulta. Hoy va a ser es hora loca. Hoy va a ser es hora loca. ¡Gracias!